Y muy buenos comentarios desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y hoy tenemos cámaras de Valkiria Llevo sin subir cámaras de Valkiria al canal, 44 años lo menos Pero bueno, vamos con ello, vamos con camaritas Os voy a enseñaros un puñado en salir, no todas, porque todas las cámaras igual os peta al cerebro Pero bueno, os voy a enseñar un par de los puntos más conflictivos O en los puntos donde yo creo que mejor os va a encajar una cámara Y nada, espero que os guste Así que nada, vamos a empezar con la primerita de todas Muy básica, muy sencilla La cual vamos a esconder justamente en estos arbustos Se trata de una cámara sobre todo auditiva Podemos esconderlo en estos arbustos, como estos o donde más os guste Podéis meter una de estas cámaras que como veis quedan muy disimuladas Y bueno, tienen bastante visión, sobre todo esta, a nivel de esta zona Porque fijaros que los atacantes para verla lo van a tener difícil Ya que cuando estás aquí no te vas a poner a piquear hacia atrás A no ser que tengas algún momento que le digan al enemigo Oye, que te viene por detrás y se gire No la va a ver, ¿vale? Estas por ejemplo se ven mucho menos Ya depende un poco de cómo las coloquéis Pero claro, estas se ven menos y también ven menos Como podéis apreciar Pero bueno, auditivamente son una pasada Porque vais a poder saber dónde está el enemigo sin necesidad de verla Así que bueno, aquí tenéis esta primera cámara que podéis colocar en cualquiera de las plantas Otra cámara muy interesante que ya hemos colocado en algún otro momento Se trata de esta Podemos colocar además un C4 para hacer que el rebote sea mejor Y como veis la cámara queda ahí subida Dependerá un poco de cómo rebote con el C4 Esta ha quedado bastante expuesta No sé si la puedo recoger Sí, la podemos recoger Vamos a colocarla un poquito mejor A ver si nos... A ver si podemos colocarla algo mejor Y ahí con el rebote Bueno, se puede camuflar un poquito más Pero bueno, ya de por sí Es una cámara que al subir las escaleras No se va a ver, ¿ok? Y desde esta zona como veis tampoco Y cuando piquen aquí Pues tampoco la van a ver en exceso A no ser que tengan el pop más elevado o cualquier cosa Porque entonces es una cámara que queda un poco más disimulada Porque queda en altura Y como veis pues nos da información acústica De la zona de escaleras azules Bueno, azules Y toda esta zona que es muy importante controlar Vamos a la biblioteca Aquí es bastante complicado esconder una cámara Ya que generalmente se suele encontrar A no ser que hagáis el pequeño truco De colocar la cámara en la lámpara, ¿vale? Esta cámara va a estar bastante complicada De ver desde la calle Porque nadie se va a poner a mirar esta esquina Siempre se mira hacia esta zona Entonces es una cámara que ya de entrada No se va a ver Y una vez que los enemigos entren Como veis Vamos a poder verles sin problema El único problema, sí que es verdad Perdón, es esto, ¿vale? Que tenemos el palo este en todo el medio Entonces cualquier enemigo que se coloque en esta zona No lo vamos a poder ver Pero bueno, le escucharemos Y nos dará la info En el caso de que, por ejemplo, avance Hacia esta zona, ¿vale? Porque ahí sí que le podríamos ver Depende un poco de cómo la coloquemos Si lo ponemos más Eso, más hacia la derecha Más hacia la izquierda Eso ya depende, ya os digo De cómo lo ajustéis, ¿vale? Fijaros aquí Capo lo que viene a ser la ventana Pero veo más los laterales La podría colocar aquí Depende un poco de cómo veáis Pero bueno, está bastante bien Porque queda muy disimulada En la lámpara Y yo creo que es mejor Que colocarla en cualquiera De las esquinas De la habitación Sé que muchos estáis esperando Esta cámara Y es la de main, ¿no? ¿Dónde coloco la cámara? Aquí para que no me la... Bueno, pues os voy a enseñar una Que está muy bien Pero solo sirve para esta zona baja Y para ello Lo que tenemos que hacer Es pinear ese mueble Que tenemos aquí Esta yo creo que la subí hace mucho Pero bueno, es tan buena Que no pasa mucho Pineamos el mueble Que es justo pues aquí Si no hay que pillaros Ok Vamos a romper el bidón este Y aquí abrimos el suelo Ok, ahí está Vamos a abrirlo bien Hasta que veamos Lo que viene a ser Esto bien oscuro De que está aquí el mueble Y cuando tengamos el mueble Lo que haremos Será tirar la cámara Y como podemos ver Esta nos da toda la info De la zona de main Entonces de una forma Pues bastante oculta Una cámara muy disimulada Una cámara que no van a ver Desde luego Nos va a costar muchísimo Encontrarla Y ya os digo que Como romperla Es complicadísimo De hecho vamos a subir Y lo veis Para que veáis Que no hay ni trampa Ni cartón Que es una cámara Que ya me contaros Quién está viendo A mí la cámara Por ejemplo Ahora me está viendo Completo A cuerpo completo Y yo a ella La estoy viendo Pues ahí se ve Creo que un poquito La puntita Asoma la puntita Pero vamos Es una pasada De cámara Chicos Así que Vamos ahora Con la central De aquí A ver aquí Es un poco complicado Porque sí que es verdad Que se puede colocar En la cámara central Esta se puede colocar En muchos sitios Pero sí que es verdad Que si los enemigos Nos detectan Van a intuir Que por aquí Hay una cámara Entonces mi consejo Que es un poco Traejardín Es el siguiente Vamos a subirnos Aquí con Valkyria Y vamos a abrir La primera capa Del suelo Así Disimulado Ok Abrimos esta primera capa Y luego abrimos La segunda Lo más pegado Aquí a esta zona Y vamos a colocar La cámara Entre las dos capas Vale Entonces la cámara Ahí queda muy escondida Porque no brilla Para nada Y esta Bueno además De que nos vigila Esta zona También tiene ángulo Como veis A toda la zona De Mcloby Cierto es Que no podemos ver Esta parte Ok Pero toda esta zona La vamos a ver Y la cámara Está muy escondida No se lo van a esperar Para nada Está muy disimulada Y os digo que Os va a dar Muy buena info De los atacantes Fijaros que aquí Ella me está viendo La cámara Y yo a ella No la veo Entonces si intento Pusear escaleras La cámara Me va a dar la info Y yo a ella No la voy a ver Luego ya dependerá Como siempre Mucho que habráis esto De lo mucho que lo cerréis Etcétera Para ver más o menos Fijaros que habrá abierto Un poquito más Y vería hasta la zona de bar Y bueno la cámara Obviamente se ve más Entonces ya esto Un poco a gusto Pero bueno Ahí tenéis esa cámara Que yo creo que está Bastante guay Bueno cámaras exterior Por supuesto no podrían faltar Para todos estos jugadores Que os gusta ir un poco más Agresivo con Balkin Desde luego esto Que hay que hacer Porque creo que con Balkin Hay que jugar un poquito agresivo Y para ello Lo que vamos a hacer es lo siguiente Abrimos esta ventana Según empiece la ronda Vamos a tirar la cámara Al poste Es muy fácil Esta cámara Es muy sencilla Según que haya cerramos Y bueno como veis Queda un semi desimulada Porque fijaros que Ahí hay algo que parece También una cámara Y así cerramos Los enemigos No se van a esperar Que hayamos colocado la cámara Más si no nos han detectado La visión es brutal O sea vemos todo el mapa Prácticamente Así que ahí tenéis Esta cámara Que ya os digo Que va muy fresca Cámara básica Porque siempre ocurre Que en esta zona de L No sabemos donde colocar la cámara Porque no se pueden ver Porque tal Hay gente que la esconde Por ejemplo en estas tuberías Que no está mal Pero bueno Mi consejo es que La escondáis La cámara muy sencilla de esconder Los enemigos al entrar No la ven Ok Y cuando hayan bricheado esto Si se giran También es complicado Que la vean La pueden ver Es una zona complicada Para esconder una cámara Pero bueno Nos da buena visión Podemos ver si brichean Desde luego que nos va A ayudar bastante Entonces Camarita aquí Que bueno Yo creo que Que puede ayudar bastante De cara a esta zona De calderas Que yo creo que es complicado Hay que esconder una cámara Con unas malas Si no también podéis Colocarla en esta zona Para ver si brichean Y demás O si entran Obviamente tenéis Mucha menos visión La cámara también queda Muy oculta Porque generalmente Nadie se pone Tan al fondo A esconderse O a dronear O lo que vayan a hacer Los atacan Luego otra cámara Que no suele funcionar Muy bien Pero a veces Os puede ayudar Es que salgáis aquí fuera Y la tiréis Hacia esa pared Una cámara que se ve bastante Ok De cara a los enemigos Pero bueno Si no la consiguen pillar Pues tendréis una cámara En el exterior Que también nos puede ayudar Al tema del rappel Y demás Si están haciéndolo Pero vamos No es una cámara Tampoco muy efectiva Os puede ayudar A hacer este típico run out Para enganchar A alguno que esté en rappel Pero Bueno Yo os la dejo Porque bueno Ya que estamos aquí Pues danse Es un sitio Es un sitio muy fácil Para esconder una cámara La rocola Nos usamos una cámara Ahí dentro Y es complicado Que la encuentren Vale Nos da muy buena info De toda la zona de bar Ya os digo Que es una cámara Que no se ve Porque la rocola Es azul Es del mismo color Que la valquiria Las cámaras vayan Así que ahí tienes Una cámara Muy fácil Esta siempre me ha gustado mucho También para la zona de main Entonces si a alguno Le interesa Pues que sepáis Que aquí con un rebote Estupendo Podéis colocar la cámara Dependerá de como tiréis El rebote Que la cámara caiga mejor O peor Entonces esto es un poquito Practicar A mi aún me sigue costando Bueno Me sigue costando también Porque generalmente Valkiria La juego baneada Yo no soy una persona Me gusta mucho Valkiria Y ha sido mi main Mucho tiempo Y me sé muchas cámaras Pero si que es verdad Que la baneo siempre Porque prefiero Que los enemigos No la tengan Me da pereza Entonces nada Esto es practicar Hasta que coloquéis La cámara En la que viene a ser La maceta Ahí justo No es donde yo quiero colocar Vamos a recolocar el C4 Y ya os digo Que estas cámaras Están muy bien Porque caen encima De la maceta Eso lo podéis hacer En muchos mapas Las cámaras En la maceta Ahí está Y os va a dar Muy buena info Tanto de la zona de main Como podéis ver Como también auditivo De L Y de la cámara Que cuesta bastante Verla Si tenéis otra de main Más rebuscada Así que nada Tenéis esa cámara Y la podéis recuperar Así de ahí En cocina podéis abrir esto Ok Podéis abrir esta mesa Y una vez que está abierta Podéis incrustar una cámara Ahí dentro Que va a quedar también Bastante disimulada Y nos va a dar Muy buena info De quien entre por aquí O quien esté rotando Por esta zona Además podéis Si queréis Con esta cámara Abrir aquí agujeros Si tuvieseis la escopeta Las paz O algún compañero Con escopetilla Podéis también abrir esto Y adquirir info De quien vaya a pusear La zona de escaleras Igual es una Pasada la verdad Porque podéis ver Bastante bien El mapa Bueno La zona de escaleras La zona de chimeneas Entonces ahí tenéis Esa cámara Que está bastante chula Y es fácil de esconder Una cámara también Muy básica Para la brecha Para saber donde nos bridgean O si queremos hacer runouts Es esa ¿Por qué ahí? Y no tan al fondo Porque al fondo Es donde la gente mira Si hay una vaquina Cuando la gente venga por aquí Va a mirar las plantas Va a mirar que no haya caído por aquí Pero lo que no va a mirar Es que hay una cámara En esta esquinita Es bastante rebuscado Entonces en esa esquinita Vamos a poder controlar La rampa Y la brecha Podemos ayudar Saber si el maverick Está tumbado O no está tumbado Y ganar esa información Para jugar agresivos Una cámara muy fácil Que habéis visto Que se pone desde dentro del punto Y que también va a quedar Muy disimulada Ahora también muy fácil De colocar El mismo sistema Que el que hemos hecho en main Podemos romper debajo De este mueble Que está en el pasillo Lo que ya es para las defensas De esta zona De cocina Que generalmente No se suelen usar Pero bueno Yo os doy cámaras Ya os digo Un poco para todo Para puntos Más conflictivos O para puntos ¿Vale? Mismo sistema Cámara debajo del mueble Cámara que nos va a dar Una info Muy buena De toda esta zona Además de que también Cortamos un poquito La zona de cocina ¿Queréis cámara auditiva? Que os gusta mucho Que lo sé yo Lavadoras La lavadora Son un sitio perfecto Para meter una cámara auditiva Como veis La cámara queda bastante oculta Es difícil de ver Y ella Pues además de tener esa zona También va a escuchar perfectamente Si están en esta zona O si están en la T De Bueno De puso aquí De calderas Cámaras en punto Que van a ayudar más Que las típicas de esquina Ya sabéis Encima Justo De la última estantería Aquí Como podéis ver Tenemos ángulo a Blue Y a cualquiera Que intente entrar A punto Pega Que no vemos el plante de Faul Pero bueno Lo podemos escuchar Así que también Cámara fácil Oye amigo El que quiero cubrir Blue Que es que igual no juega nadie Igual nos atacan por aquí Es sencillo Además esta se ponía En el chalet antiguo Colocamos una cámara Justo detrás De la cabeza Del oso Esta hay que tener Un poco de Telefisión Ahí está Y la cámara justo detrás De la cabeza del oso Como veis Al bajar no se ve Y cuando los enemigos Están ya bajando Por aquí por Blue Nosotros Si que las vamos a ver Así que podemos controlar La zona de Blue Bueno esta ha quedado Demasiado atrás Así se puede colocar Un poquito mejor A ver ahí Para ahí mejor No la ven al bajar Y nosotros Ahora cuando estemos bajando Nos van a ver Y ahora tengo más ángulo Y podemos cubrir todo Blue Una cámara Que queda muy disimulada Porque los enemigos Al avanzar No la van a ver Y ya nos despedimos Con una última Bueno una última cámara Que es un poco libre Porque la podéis poner Donde queráis Y bueno Ya me decís Había pensado Porque pregunté el otro día En stream Si preferíais Cámaras a lo bestia Que es lo que he traído hoy Que son muchas cámaras Y ya está Y vosotros decidís Que me dijisteis Que subiese esto O si preferíais Rollo que pusiese Tres cámaras por punto Rollo defendemos aquí arriba Que tres cámaras Defendemos abajo Que tres cámaras Defendemos para Que tres cámaras Pero bueno Me dijisteis que mejor Cámaras a lo bestia Eso traído A mi me gusta más El otro formato Me parece más ordenado Y más fácil de memorizar Pero bueno Vosotros sois los que decidís En los comentarios Última cámara de despedida Vamos a aprovechar Las plantas de las paredes Para Esto ahí no se Para ocultar una cámara Por ejemplo Ahí Bueno es mejorable Vamos a buscar el hueco Donde haya más maleza Ahí vale Fijaros cámara Muy difícil de ver Sobre todo si no la estamos usando Ahí también En cualquier maleza De la escalera Podemos esconder una cámara Y tener Ahí un poco De blue Ahí veis Muy sencillita la cámara Y muy buena Así que nada Espero que os haya molado muchísimo Este vídeo de cams La verdad es que es una auténtica Pasada Yo creo las cámaras que os he traído Espero que lo disfrutéis Un montón Gente Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau